Hola, hola quimochitas y mochitas, bienvenidos una vez más a mi canal. Si son nuevas o nuevos les invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún video tutorial. Si les gustan los maquillajes, si quieren pues aprender a maquillarse súper glam, elegante y bonito. Así que quédense viendo si quieren ver pues este maquillaje que voy a hacer hoy. Ok, bueno niñas, entonces voy a poner, bueno, corrector, primer para sombras si tienen. Yo pongo pues un corrector, casi no uso primer de sombra, con el corrector nomás me sirve la verdad. No es necesario pues el primer, pero si tienen la posibilidad de comprarse y está por ahí, pues si ven uno que les guste, pues si se lo compren niñas. No a fuerzas tienen que usar un corrector. Bueno, entonces, y estoy harta con esta gripe, no me quiere dejar, no me quiere dejar, no sé por qué. Bien niñas, para este maquillaje voy a estar utilizando la paleta de este, de Do Color. Tienen código de descuento que es Kimochi y los links de la tienda están en la cajita de información. Entonces estaba pensando hoy utilizar unos colores así súper alegres, porque ya viene primavera y pues quiero estar para que tengan sus maquillajes así súper alegres. Bueno, entonces estaba pensando en un naranja con un amarillo, creo, aunque se va a mirar muy exagerado, pero lo voy a hacer así como que para que se mire elegante y bonito, pero sin nada exagerado. Entonces, ok, este naranja de aquí, no sé por qué en la cámara se mira diferente, bueno, pero es un naranja. Y chicas, entonces voy a estar utilizando una brocha así para difuminar y esta de aquí es la brocha de Do Color niñas, la colección de neón. Entonces, aquí, vámonos a estar difuminándolo. Yo siempre empiezo de la parte final, niñas, no sé por qué, pero por aquí. Y de ahí poco a poco lo voy difuminando hacia arriba, así, poquito a poquito. De esta manera, vean, así. Suavecito, suavecito, ok. De esta manera, así. Tratando de jalarlo para, pues, para atrás, así. Para que se vea, no sé. Bueno, vamos a ver, ok. Es que, pues, para salir, a mí me gusta, pues, maquillajes no tan exagerados. O sea, que se note, sí, pero no tan exagerados. Y, aparte, bueno, sí también me gusta hacer mis maquillajes súper exagerados, pero, pues, a estar en la casa y así. O, bueno, ya, sí, no, pues, si estoy maquillada, sí, necesito salir, pues, sí salgo, ¿verdad? Pero, si quiero verme toda la gantona, no sé, diferente, bonito. Y, pues, ahí sí, me maquillo diferente. Bueno, en este lado también ya lo hice de esta manera, sí. Y, entonces, como el color no está tan exagerado, vamos a agarrar de frente el corrector y vamos a hacer el corte, ¿ok? Vamos a aprovechar de que, pues, el color no es muy exagerado. Muy fuerte. Bien. Y ya salió. O sea, súper rapidito. Ay, se cayó mi broche. Niñas, aquí en el cantito, nomás le frotan con el dedo, bueno, a toquecitos para quitar el exceso de lo que es el corrector. Y quede, pues, más bonito. De esta manera. Pero ya quedaría, pues, así el corte. Aquí nomás le hace un poquito... Creo que está muy levantado ya que... Entonces, venimos aquí y le metemos un poquito la sombra, ¿ok? Nomás, pues, un poquito, niñas. Así. Y, bueno, ahí ya quedó más o menos así. Entonces, en este lado también le hace un poquitín. Y ya. En este ojo ya me puse el amarillito. Yo estaba pensando en utilizar este de aquí, pero que está muy fuerte. Entonces, decidí por este de aquí, que es un amarillito, pero es súper bajito. Y así como que va con el maquillaje y no se mira, pues, tan, tan, tan exagerado. Entonces, este de aquí. Bueno, entonces aquí, poquito a poquito, con una brocha plana, como les digo, van a estar, este, poniéndolo a toquecitos, niñas. Poquito a poquito. Así. Bien sutil, pero colorido. Bueno, le voy a poner este brillito de aquí. No sé si este otro que parece muy bien o este de aquí, no sé. Bueno, le voy a poner este blanquito a ver si se ve bien. Si no, ya le pongo este de aquí, ¿ok? Bueno, entonces, nomás. Con mucho, mucho cuidado. Así, bueno. Bueno, yo creo que sí se nota lo suficiente. Ok, pues, miren, si se mira bonito con este blanquito de aquí, lo hace bien. Voy a estar utilizando un delineador líquido porque el de plumón ya se me terminó y bueno, pues, me quedan estos. Voy a hacer un delineados. Voy a hacer un delineado, un delineado perrusco. Lo voy a llevar para hasta por aquí. Luego lo voy a cerrar. Ahí. Y luego lo voy a pintar. De esta manera. Wow, pues quedó peor aún. De mis pestañas voy a pintar, ¿ok? Y listo, pues, así, vean. Ok, bueno, niñas. Aquí, pues, ya me puse la base. Como ya les dije, en la ojera no porque, pues, la hice un montón a demasiado producto y no queremos que se nos mire muy feo por ahí. Entonces, ya está. Y bueno, voy a ponerme el corrector. Voy a utilizar el que es de Otsuol, que me gusta. La marca me encanta. China, pero me encanta. Ok. Bueno, entonces voy a estar cogiendo y voy a estar colocándolo aquí abajito. Luego aquí. Aquí. Bueno, un poquito por aquí. Y bueno, eso de ahí. Y de ahí, pues, bueno, vamos a pasar a difuminarlo todo muy bien. Por aquí debajo. No sé dónde están mis esponjitas, que tengo unas súper pequeñitas, especialmente para esta zona de aquí. Para que quede, pues, bonito. Bueno, niños, entonces, sellan todo lo que es su base y su corrector para que quede todo su sequito. Fíjese bien. Niñas, bueno, entonces ahí voy a estar cogiendo un color. Es un naranja, pero es un naranja más oscuro. Diferente a este de aquí. Entonces, si quieren le pueden poner el mismo color. Solamente que como yo no tengo muchas pestañas en la parte de aquí, pues, le pongo un colorcito más oscurito. Para que, pues, dé la ilusión de que tengo pestañas, pero no tengo. Niñas, pues bueno, ya me dicen este lado también. Voy a estar utilizando estas pestañitas de aquí. No son tan, pues, tan así, tan llamativas, tan grandes, creo yo. Bueno, a comparación de otras. Con el mismo delineador, niñas, voy a estar antes de, mientras va secando las, el pegamento. En la parte de aquí. Lo que es siguiendo el delineado negro de encima, voy a jalar, ¿ok? Ok, bueno, un delineado súper pequeñito, vean. No es tan, pues, tan exagerado, tan grande así. Está un poquitito, nada más. Y para que nuestra mirada se abra un poquito más, voy a estar echándole blanco en la parte de aquí, ¿ok? Ok, bueno, así, niños. Nomás, pues, un poquito, vean, así. Ok, bueno, ahora sí vamos a ponernos las pestañitas. Ok, así. Y como les había dicho, pues, no traigo pestañas en la parte, ay, me manché, en la parte inferior de mi ojo, porque, pues, no me crece. Solamente tengo aquí adelante. Entonces, se miraría así. ¿Qué tal quedó? Ustedes díganme, déjenme en los comentarios, que yo las dejo. Ok, niñas, pues. Carita de pescadito, aquí encima, y a difuminar, ¿ok? Aquí abajito en la papada. Aquí. Pues la frente, ya saben. Y así. Pues bueno, ahora me voy a poner un poquito de iluminador en la nariz, niñas. Lo voy a hacer así como que, así pues como una rayita, ¿ok? Está aquí. Está aquí. Todo el rubor de Colourpop, niñas. Y lo voy a estar poniendo así para arriba. Así. Y el iluminador que estoy utilizando es este de Foca y Ure, niñas. Me encanta. Voy a utilizar este color de aquí. Con una brochita voy a estar colocándolo bien aquí, ¿vean? Y nomás con un poquitito, pues ilumina bien, bien, ¿vean? Apenas estoy chocando mi brocha con mi piel. Pero ya lo dejo así, ¿vean? Perrón. Bueno, niñas, pues del labial voy a estar utilizando este de aquí de Colourpop y un delineador también de Colourpop, que me super encantan los dos también. Y el delineador se llama, a ver, Bef 3. No sé si se enfoque, enfócate. Ahí está. Ese. Y voy a estar... Pos delineando y dando forma a mis labios. Así. De ahí lo pinta una más. Así como difuminándolo, ¿vean? Ya lo pensé bien y le voy a poner un gloss y va a ser este de aquí, ¿vean? Es uno naranjita, ¿sí? El nombre es... Hoy tenía un pegamento de pestaña ahí. Ahí está. Entonces venimos y... Y listo. De esta manera, pues, también el maquillaje va a quedar bien... Bien bonito. Así que, bueno, quimochitas, quimochitas, este de aquí sería el resultado de este maquillaje. Súper sutil, pero con color. O sea, a mí me super encantó, la verdad. No sé ustedes. Déjenme en los comentarios que yo las leo. Les mando un besote. Gracias por verme hasta este punto. Y, bueno, no olviden dejar su me gusta si es que les gustó este maquillaje. Dejen sus peticiones. También ayudenme compartiendo este video. De esa manera me apoyan muchísimo. Así que, bueno, cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo tutorial. Y no olviden activar su campanita para que YouTube les avise cada que suba un videotutorial. Bye.